Vamos ya con la segunda sección de este primer programa de la nueva temporada de Enredando A transformarnos digitalmente Transformémonos, eso es lo que vamos a hacer efectivamente en los próximos minutos Vamos a hablar de transformación digital y de los temas que Iñaki Lázaro con su buen hacer nos quiera traer en esta sección Arracha León, Iñaki, bienvenido de nuevo a Enredando Muy buenas Arracha León, ¿qué tal? Hola Iñaki Hola, hola de nuevo Muy bien, comenzando nueva temporada y con nuevos temas también en esta sección, ¿verdad? Sí, sí, como decís vosotros, hay que transformarse, ¿no? Entonces los temas también invitan a que hagamos una transformación Sin dejar de lado lo que ya en la temporada anterior Lo que ya hace unos cuantos programas hablábamos sobre aspectos de utilidad para las personas, para las empresas En esto que tanto se habla de transformación digital Pues hoy os propongo hablar de eventos que nos van a ayudar precisamente a estar transformados Y además rodeados de personas, que es lo que interesa, ¿no? Aprender de otras personas Eventos que han sido y que van a ser Efectivamente, sí, traemos un evento que sucedió el pasado mes de septiembre Que las personas que nos escuchan, que están más al día en temas de código abierto De tecnologías abiertas, software libre Y todo esto pues igual les ha podido sonar Porque Bilbao, por un momento, pues casi capital de Europa En materia de software libre, ¿no? De código abierto Porque se ha celebrado el Open Source Summit De lo que es la parte europea Que organiza la Fundación Linus De Linus Foundation Y bueno, pues es un evento que ha merecido mucho la pena Es un evento que quizás mediáticamente entre, pues como suele ser habitual, ¿no? Con la tecnología, los medios de comunicación Que habíamos convencionales, no han hablado demasiado de ello Pero ha habido ponentes de un nivel muy grande Tecnologías, pues yo creo que de impacto en todo lo que tiene que ver Con el mundo tecnológico Desde el, pues el mundo cloud De tecnologías en la nube Desde lo que pueden ser nuevas tendencias en programación Siempre basadas en código abierto También la propia administración pública ha estado presente Porque no olvidemos que Lo que hace unos años Pues quizás era más dificultoso encontrar Administración pública Ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, etc. Que se sumasen a la contratación De empresas que utilizan software libre Pues ahora por todo lo que es la reutilización Y todo lo que ello implica Cada vez más se están sumando Y bueno, pues también han tenido presencia El pasado mes de septiembre En lo que ha sido el Open Source Summit Europe Y a Diego Bilbao Que sigue el testigo de otros eventos Que también aquí en Euska Digital En su momento hablamos de ellos Como la Librecom, ¿verdad? Sí, también estuvimos por allí, sí Efectivamente que han sido unas cuantas ediciones De hecho la mayoría de los Librecom Que se han celebrado en estado Han sido en Bilbao La inmensa mayoría Y ahora hemos tenido la suerte Pues de haber tenido muy cerquita Este Open Source Summit Que como digo, pues muchas tecnologías Muchas empresas punteras Pues por mencionar alguna Pues de la talla de Google A nivel mundial Fujitsu, la japonesa Open Euler, Huawei La empresa china Bueno, pues muchísimas Muchísimas empresas Incluso Microsoft Incluso Microsoft Ha hecho alguna charla Algún Qué curioso Qué curioso En un evento de software libre Sí, sí El tema con Microsoft Y el software libre Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho, claro Si hablamos de Red Hat Hablamos de SUSE Pues no nos sorprende nada Porque bueno Pues tienen distribuciones Geneulinus Otras empresas Como Google Que también Han acostumbrado a liberar Pues ciertas tecnologías Desde Android A otras muchísimas Pero efectivamente La presencia de Microsoft Puede resultar un tanto llamativa Pero bueno También es cierto Que Microsoft Ha comprado Algunas empresas O se ha sumado A ciertas tecnologías Que vienen de ese ámbito De Open Source Y ahí la tenemos Algo parecido Le sucedió también a Adobe Cuando compró Esta empresa De código abierto Bueno empresa Del grupo de código abierto Que se dedica a desarrollos De e-commerce Y hace unos cuantos años Que la adquirió Y que bueno Pues que también Adobe Tiene parte de sus códigos En GitHub Y en otros digamos Entornos abiertos Y la verdad es que sí Que cada vez Llama más la atención Como comenta Siñigo Que Microsoft Tenga presencia En estos foros Y parece que esto No es una excepción Que va a seguir en marcha Y nos seguirá sorprendiendo Durante un tiempo Y luego ya pues diremos Que aquí todo el mundo Se ha sumado Al código abierto Todo el mundo Se ha sumado Al software libre En mayor o menor medida Y no sé Cuando veremos un Windows Que le compita a Linux Como código abierto Ya veremos Ya veremos Eso igual no está No está tan cerca No creo yo Que estén los planes Pues en cualquier caso Un evento Que también Nos apuntamos Para las próximas ediciones El Open Source Summit Europe Que este año Se ha celebrado En Bilbao Que al ser un evento Quizá un poco más Especializado Pues no tiene tanta cabida En los medios De comunicación Pero que también Nos pone un poco A Bilbao En concreto Como referente En temas de software libre Sí La verdad es que Bueno Que hay ciudades Muchísimas más grandes En Europa Que lo que es Bilbao Y que hayan elegido Esta ciudad Bilbao Como punto neurálgico En Europa De código abierto Pues la verdad es que Es bueno Y a mí me sorprendió Personalmente Que cuando por ejemplo Fui al stand de entrada En acreditaciones La persona que estaba ahí Que llevaba un logotipo De Google Supongo que trabajaría Para la empresa Google No sabía nada de castellano Ni evidentemente de tusqueros O sea Tienes que acreditarte en inglés Y digamos que el idioma oficial Del evento Ha sido en inglés Aunque por supuesto Que se oye hablar castellano Mayoritariamente español Era el idioma principal Pero sí Sí que había personas Que habían venido De digamos Lugares ciertamente lejanos Me digo De hecho Este mismo evento También se celebra en Japón Y otros lugares del mundo En América Y bueno Pues me hace mucho la pena El mencionarlo Y tomar nota de ello Vamos a hablar ahora entonces Del evento del futuro Y hablando de transformación Pues de un evento Que efectivamente Lleva a la transformación digital En el nombre Sí Es un evento De transformación digital Concretamente es un foro Foro de transformación digital Y que el 24 de octubre Tiene un nombre específico Que son Nuevos caminos digitales De la cultura Entonces el nombre Ya nos va Encaminando A que vamos a tratar Temas relacionados Con el mundo de la cultura Desde el punto de vista Tecnológico No solamente Pues hablar de Teatro Cine Arte Museos Y muchísimas Muchísimas disciplinas Artísticas Sino que ver ese aire Tecnológico Que está haciendo que también Bueno pues poco a poco Vayan actualizándose Y bueno pues vayan ofreciendo Otro tipo de cosas Otro tipo también De alianzas Un poco Nosotros cuando hablamos De este evento Porque detrás de este evento Está la asociación Oliguan Y solemos decir Que es un poco De conexiones improbables Pues encontrar a alguien De bellas artes Con alguien de tecnología Con alguien evidentemente De la cultura Desarrollo artístico Con alguien incluso De la economía Del derecho Es decir Conexiones que En un foro especializado Igual no vamos a Poder encontrar Pero en este tipo de eventos Es posible ¿No? Un punto de conferencias Un punto de networking Y bueno pues ahí Ahí estaremos Además yo creo que En tu caso Íñigo De forma activa Miquel también te esperamos ver Como oyente Me daré una vueltita Hay que ir hasta Urduliz Pero bueno Está muy bien Comunicado por transporte público En el metro de Bilbao Comunica perfectamente Con 42 Urduliz Que para quien no conozca Este espacio Es una unión Entre lo que es Diputación Fuera de Vizcaya Y Fundación Telefónica Y es un entorno Pues como muy característico Para aprender programación Aprender ciberseguridad Inteligencia artificial La vez que merece mucho la pena Y ya no solamente Por el potencial Que tiene este evento Del Foro de Transformación Digital De nuevos caminos Hacia la cultura Nuevos caminos tecnológicos Y digitales a la cultura Sino por el hecho De que nos ofrecerá Una visita Libre Abierta Al que quiera Conocer el espacio Que tiene En este lugar 42 Urduliz La Fundación Telefónica Y Diputación Foral de Vizcaya Es un evento Completamente gratuito Completamente libre Que habrá que poner El Foro de Transformación Digital Pues cuando se acerquen Unos días 5 o 10 días Para su celebración Para poderse apuntar A través de Benbride Es totalmente libre Gratuito Así que pedimos Una inscripción previa Para poder controlar El aforo Y además Bueno Pues es un lugar Donde se puede entrar Libremente Pero previa Digamos He quedada Con la persona Que nos abre la puerta O sea que Realmente Es así Hay que apuntarse Pero vamos Que no es completamente gratuito Es gratis Pero hay que apuntarse Eso es Y va a durar Nos dos horas Más o menos Desde las 10 y media De la mañana Hasta las 12 y media ¿Del día has dicho? Martes 24 de octubre Martes 24 de octubre Foro de Transformación Digital Sobre Cultura O buscamos Nuevos caminos digitales De la cultura En Benbride Y ahí se podrá apuntar Gratuitamente Pues hasta un día O dos días Antes del evento Un evento Que va a tener Formato de mesa redonda ¿Verdad? Como has comentado Sí, sí Tiene formato de mesa redonda Formato de conferencias Formato de networking Y además Bueno Pues con la novedad De que al hacerse En el 42 Sur Dulid Pues bueno El equipo de este lugar Nos ofrece una visita guiada Pues para que conozcamos Qué hacen Cómo aprenden Las personas Que quieran programación También es un lugar Un espacio gratuito Pero bueno También hay que apuntarse Hay que hacer unas pruebas Para poder hacer Estos cursos Y este aprendizaje De programación La verdad es que es Por lo menos a mí Me parece bastante Novedoso Como lo utilizan Hay otras ciudades En el mundo Que también lo utilizan La metodología 42 Madrid, Barcelona Málaga París Que es el punto Digamos de origen Y bueno Lo mejor es que ahí Nos lo cuenten Y disfrutemos De ya digo Un foro de transformación Digital y cultura Y luego un espacio Que realmente Es imponente Un edificio Que tiene unas vistas Maravillosas De todo lo que es La costa Vizcaína Desde Urduliz La planta 10-11 En la parte alta Del edificio Y bueno Pues muy cerquita De la estación De metro de Urduliz Para quien quiere Ir al transporte público Y que ahí nos veremos Cualquier oyente De Usca Digital De Enredando Que le apetezca venir Encantados De además Ponernos un poquito También cara física De vez en cuando Eso es Pues la fecha Nos la apuntamos El próximo 24 de octubre Foro de transformación digital Nuevos caminos digitales De la cultura Es el título Y las inscripciones Saldrán muy pronto Para que cualquiera Se pueda apuntar Y acudir al evento En 42 Urduliz Pues Esquerricas Quiñaki Por traernos estos dos eventos Tan interesantes Y nos veremos también En una próxima edición De Enredando Pues gracias Íñigo Miquel Y nos escuchamos Por aquí en Enredando Muchas gracias Y nos vemos en el próximo 24 de octubre Y nos vemos en el próximo 24 de octubre